En tu cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajar es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en discount Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a tu round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí en viciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round Que me quede otro round Tanto que me ha robado Yo lo tengo asfixiado Yo lo tengo observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termine Estoy en estereo pero no de cine En las noches, soy yo la que define Todo lo que va a pasar a mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en viciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate a tu round Ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí en viciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round Uh, si que me quieres, ven Bajando por todas tus pies Uh, si que quieres, que me quede Enredarte en mis piernas, es lo que quieres No se vale el envase Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Y ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace pa' quédate Si tú no puedo ver la definición Se ve que lo que bajé es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera la insatisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en viciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí en viciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Se cae rompiendo Rompiendo a la hoja Menin' down, menin' down Me dice, baby, suelo interesado ¡Suscríbete!